Y hasta el próximo 31 de marzo, los prestadores de servicios turísticos tienen plazo para la renovación del Registro Nacional de Turismo. Preste mucha atención porque en este nuevo proceso de renovación se simplificaron los trámites de inscripción y renovación anual del Registro Nacional, eliminando los costos asociados para el prestador de servicios turísticos. Recuerde que la actualización la deben hacer todo tipo de alojamientos, entre los que se encuentran hoteles, centros vacacionales, campamentos, viviendas turísticas, entre otros. Gracias.